Bueno, ¿tu nombre es? Leonor Suntiago Zundor, trabajado con la línea 507, transporte SPEN. Bueno, acá estamos un tirituero de Ana, siendo el interno 5. Anteriormente hizo el 6 y el 8. Bueno, lo conocí por internet, viendo fotos de él en internet, en Facebook, y bueno, dije, él me va a hacer los coches, porque es un filete proteño, es único, y lo que hace él es algo único, no he visto en ningún lado, con todos los detalles que hace, y todo lo que hace, es algo muy, no muy común, digamos, o he visto un millón de filetes, o he traído otros fileteadores, pero lo que hace este chico es impresionante. Así que... ¿Y cómo fue que te interesaste en que tus colectivos tuvieran filete? ¿Cómo surge tu inquietud? ¿A partir de ver otros colectivos? Ver de colectivos de épocas anteriores, de los 11, 14, época de los chorolés, convencionales, ver las virgen de Luján, todo eso me inspiró a llegar a hacer el filete en los colectivos, o sea, para mí es un colectivo sin filete, no es colectivo, es algo que... el colectivo tiene que tener, sí o sí, filete. A mi gusto, el colectivo sin filete no existe. Para mí es algo que... algo tradicional de acá de Argentina, y bueno, es algo que toda su vida se usó y me gusta verlo en estas nuevas unidades que tenemos, me gusta verlo. O sea, todo lo que es el filete y lo que es el arte, el arte es un arte de verdad, maravilloso, y es increíble. Es algo que... a mí me encantan las líneas y todo lo que se refiere a banderas y a todo, o sea, es algo único. Y en el tema, digamos, de los motivos a filetear, ¿eso lo eligen, digamos, ustedes desde la empresa, dejan que los colectiveros elijan sus motivos? No, eso manejo todo yo, porque yo soy el encargado acá de lo... de todo esto, de los coches, de que se vean bien, de armarlos, como guandalín, de taza, de vigía, para golpes y todas esas cosas, todos esos accesorios soy yo encargado de armar todo eso. Yo soy el que... o sea, vive para esto, digamos, porque lo llevo en el alma, lo llevo, es una pasión mía, de que me nació, de que entré acá y bueno, de los colectivos y es algo que no puedo dejar de hacer, porque es algo que si dejaría de hacer es como que no viviera más, ¿viste? Es algo que me encanta. ¿Y los motivos tienen que ver con motivos tradicionales del colectivo, con motivos que a vos te gustan personalmente? Sí, me gustan personalmente, o sea, elegimos para el fritero, vemos distintos modelos, distinto... o sea, hacerle algo diferente y que no queden todos iguales, porque si no sería como un calco, digamos, de todo igual. O sea, buscar diferencias, hacer similitudes, algo, pero buscar diferentes cosas, digamos, no siempre hacer lo mismo. ¿Ustedes hacen un colectivo de una forma y otro colectivo le hacen otro dibujo? le hacemos, le hacemos unos dibujos, le buscamos algo de la época de antes, que es lo más lindo y lo más tradicional, que ya no se ve, porque hoy en la actualidad no se ve, es algo que ya no, muy poco se ve y a mí eso me gusta mucho. ¿Y qué sentís vos cuando ves un colectivo no fileteado? Estos colectivos quedan... me da lástima la pena, me da lástima. Vido con muchos colectiveros, bueno, no son colectiveros, son choferos, yo no los llamo colectiveros. Un colectivero es el que está arriba del colectivo, que vive para el colectivo, aunque llueva, aunque suceda lo que suceda, siempre está con el colectivo, lo limpia, lo lustra y vive para él, digamos, como... es su vida. Ese es el colectivero de alma. Y después tenés el chofer que es el chofer que se sube y que es lo que se ve ahora en todos lados, que se sube, maneja, se baja, y se sube a su casa. Que no importa si la chocaron o si está rayado o si está sucio, no se preocupó por nada. Eso yo lo llamo chofero, eso. Y... el colectivero, bueno, como te decía, es algo que se lleva... que es lo que sabe el que entiende el colectivo. Y ver un colectivo, como decías recién, un colectivo chocado, sucio, o sin cortina, o sin filete, es algo que, la verdad, me da lástima porque es algo tan lindo colectivo y es algo que solamente en Argentina se ven los colectivos así, porque en otros países no lo conozco mucho. O sea, muy poco puedo haber llegado a otro país, pero no conozco mucho historia de otro país. Y... y siempre se usó acá, ya, toda la época, de duda, de que nací el colectivo, desde la época, desde que andaban los huevos, por eso, tres ventanas, los chorolés, esos coches, que ya de filete ya existían en esa época. Y vos, además, participás de estos encuentros o ferias, ¿cómo se maneja eso? ¿quiénes son los que se juntan? ¿qué tipo de vehículos se ven? Yo voy al Club Amigo del Bonde, que es un club en el que nos juntamos todos los colectiveros con coches armados, con distintos asesorios, o sea, tenés de todo, una variedad, de todo tenés. Nos juntamos en diferentes localidades, como puede ser San Isidro, Tigre, yo qué sé, Vicente López, Quirme, La Plata, que se hace cada dos veces, lo hace el club, que tenemos ahí tres, cuatro organizadores que ellos organizan y ahí nos juntamos todos, o sea, de todo lo que es Buenos Aires. ¿Y es como para ir mostrando las nuevas unidades o hay unas competencias? ¿Cuál es el espíritu de la reunión? Yo competencia no compito, yo no soy de competir, yo soy de ir a demostrar lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Hay gente por el colectivero por el que sí va a competir, y uno que dice, uy, mirá, tiene eso y se van y se copian. Yo no soy de ese, digamos, de copiarme. Por ahí sí, un pequeño detalle, esto, por ahí veo la creación que hizo, lo felicito, y por ahí trato de hacer algo más simplegeto, algo más avanzado, algo se vea más lindo, por ahí trato de hacer esas cosas, que es, este colectivo lo armé yo y, o sea, todo lo que tiene, busqué yo detalle por detalle, las luces, o sea, todo lo que yo al colectivo, así lo que se hable, un cortecito, el color de acá, todo lo detalle, que es lo que más, o sea, llama la atención, ¿no? La prolijidad, todas esas cosas, trato de que queden prolijos, que queden bien. Y eso es, digamos, lo que vos vas a mostrar a... Claro, yo voy a mostrar lo que, lo que yo siento lo que es lo que logramos por un colectivo, o sea, demuestro, o sea, lo que para mí es algo muy colectivo, o sea, como se usaba antes, que se fijaba en los detalles, se fijaba en todas las pequeñas cosas, si usaban cosas de esa época, que yo las estoy tratando de usar ahora, en esta época nueva que estamos. Y vos sabías que la idea de todos estos registros que estamos tomando es porque se va a presentar, se presenta, de hecho, el filete porteño a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ¿Qué te parece esa idea? Y me parece muy interesante, me parece importante porque se tendría que transmitir a todos lados y que se pueda seguir y que no se pierda esto, porque sería una picardía que se pierda durante tantos años y que lo borren, que lo saquen. Me gustaría, la verdad, me margaría la vida, porque no es algo que te lo pueden decir mayormente, te lo van a decir de un pe de mi edad que tengo 21 años y no te lo van a decir de un pe de mi edad. Te lo van a decir gente grande, choferes, viejos, jubilados, lo que es realmente un colectivo y lo que significa el valor y lo que es el filete. Ellos te van a poder decir mejor y sería muy, para mí sería muy triste que se pierda y la verdad, me parece una muy excelente idea al tema de que hagan el Partido Unido Internacional y que se vea por declarar y que siga partidando.